Pese a sus esfuerzos por desmarcarse de lo convencional, Lady Gaga ha sucumbido al glamour de Beverly Hills. La intérprete de Poker Face ha alquilado una mansión de más de 5.400 metros cuadrados y que le cuesta la friolera de 25.000 dólares al mes. La casa cuenta con cinco dormitorios y otros tantos baños, una biblioteca forrada en madera, un gimnasio y una enorme piscina donde el artista podrá relajarse después de su intensa jornada diaria. Además dispone de una entrada con amplios jardines y un gigantesco vestidor en el que Lady Gaga podrá guardar todos sus extravagantes modelos. Veinte coches serán los que el artista podrá almacenar en su nueva casa y seguro que compartir calle con Nicole Kidman, Penélope Cruz o la también cantante Jessica Simpson ha sido uno de los motivos que han llevado la solista de Bad Romance a quilar esta lujosa mansión. Con este acto la cantante se contradice en su última entrevista, donde declaraba que el dinero no le importaba y que solo lo necesita para alimentar sus vicios. Parece que una de sus debilidades debe ser rodearse de todos los lujos posibles.